...le va a pegar Diego Nicolás de la Cruz a Croza, el morenito de Rivo de Montevideo, el once en la espalda de la cabellera que no se llega a divisar, los zapatos me da la sensación de que son claros, el árbitro del partido mira atentamente que no se estén tomando, los jugadores coronel y otro hombre que aparecía de Banfield en el cerquita, Borré, creo que era el número dos mal donado, va bien el centro contra el área y no tiene la venta, ¡gol! 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 Rival, el centro de santo, preciso, hermoso, bárbaro, con la puerta interna de botín derecho, de chocolatín de la cruz, para que llegue en el borde diaria menor a darle defraudente, y por arriba del arquero Arboleda, el colombiano Rafael Santos Borrea Mauri, a las 6 minutos, en Avellaneda, resuena, la red del arco que en la calle Pastoriza, a las 6 minutos del primer tiempo, River debuta, en esta Copa del Futuro Argentino, hace de la mejor manera, a las 6 minutos, River le gana Banfield, River 1, el Rafa Borrea, River 1. Sintonía monumental. Centro preciso desde la derecha de la cruz, que tiene estabilidad, cuando quiere, cuando puede, con la derecha, con la parte interna, mete buenos centros, eso está clarísimo, también ha metido algún buen tiro libre, bueno, como con la mano, básicamente, le metió un centro a Rafael Santos Borrea, en la puerta del área chica, donde por lo general, los delanteros goleadores, no suelen recibir este tipo de pelotas, mala marcación, muy mala, realmente, la defensa de Banfield, excelente el cabezazo de Borrea, que se encontró, sí, hace poquito fue Navidad, se encontró con un regalito, gana River y gana bien 1 a 0, porque domina en estos primeros 7 minutos. Para Cuero, está el centro, Cuero, no, 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 gol de Banfield, cabeceando solito y solo, gol de Banfield, Cuero, en el borde de área mayor, le da con la parte interna del botín diestro, le da con el parietal zurdo, acomodándola abajo, Fontana, inalcanzable para Armani, se sintió la sorpresa, en el arquero de Castilda, contra el poste izquierdo, aquí en el fondo, la fue a colocar Cristian Agustín Fontana, que nació en la provincia de Buenos Aires, el que surgió en las juveniles, el número 9, a los 17, empareja el partido, Banfield, a los 17, y la verdad, es justicia, está 1 a 1. Bueno, en la previa hablábamos un poco de este Banfield, el Banfield de Adrián González, que tal vez no era el de Falcioni, que no iba a esperarlo a River, que no se iba a venir a defender, digo vino, claro, por la cercanía con Avellaneda, a la cancha de Independiente frente a River, y bueno, en esta la dominó bien, la jugaron bien, la tocaron casi todos, desde la derecha, un centro preciso de cuero, se quedó lamentando, y esta es la imagen del gol, se quedó lamentando, Paulo Díaz, que no pudo seguirlo de cerca, al delantero Fontana, que terminó metiendo la pelota, con un cabezazo, nada que hacer para Armani, empata ahora River con Banfield, y te digo la verdad, River estaba teniendo mejor, estaba teniendo un poco más la pelota, pero Banfield se estaba viniendo, me parece que el empate está bien. La meta era el número 21, se arman las parejas afuera del área, vino el envío, ¡no, no, 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 no! Otro gol de pelota parada para Banfield, no se puede crear, otro gol de pelota parada, Juliano Galopo, el que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que surgió en las juveniles a los 37, del primer tiempo, lo ganaba River a los 6 minutos con Santos Borré, a los 17, llegó para igualar Fontana de cabeza, ahí a los 37 otra vez, de cabeza, en la pelota parada, algo que a River le duele, algo que a River le molesta, algo que le ha preguntado precisamente mi compañero Gabriel Menardes en alguna conferencia de prensa al muñeco Gallardo, en el cual él respondió que lo tiene sin cuidado. Banfield lo está ganando, 2 a 1, lo hizo el número 18, Galopo. Disculpenme, no tengo nada contra el chileno, pero si volvemos a ver la repetición y cuando ustedes pongan el noticiero luego del partido, de escucharnos en el canal de Sintonía Monumental, les tengo que decir que se van a encontrar con la imagen de que Pablo Díaz dejó la marca, lo dejó entrar solo para cabecear al número 18, Galopo, el ex hombre de las inferiores, de las juveniles del equipo de la Rivela, que tomó Banfield, lo hizo debutar y que ya le había convertido de cabeza también a Independiente en algún amistoso, gran centro de Pallero y justamente Pablo Díaz creyó que Galopo estaba en offside, lo siguió Borré, cabeceó, nada que hacer para Armani otra vez, gana Banfield y lamento decirles a todos, aunque cueste y aunque duele decirlo, gana bien Banfield. 55 del segundo tiempo, lo pierde River 2 a 1, pelota que venía para De La Cruz, no pudo Santiago Sosa, la iba sacando Luciano Lolo, la tomaba Bordagaray, la movió contra la derecha para Cuero, mirá como corre el negro, no, 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 la manda a guardar Pinola, la tocaba Pablo Díaz contra la propia valla, le dice Pinola, ¿cómo la vas a jugar para atrás? la manda a guardar Paulo Díaz tremenda corrida de cuero le gana a todos en velocidad y en especial a Milton Casco y claro está el pelado Pinola otra cagada de Paulo Díaz desde que ha llegado a River lo hizo Pinola en contra a los 16 minutos del segundo tiempo señores señoras River se siente sorprendido por Banfield en el debut de esta Copa Pete señoras y señores lo pierde River 3 a 1 Bueno Tanito a ver me parece que River además de no sentirse cómodo en el primer tiempo salió a la segunda etapa con otra cara con un Santiago simplifica porque realmente agarra la pelota y es claro pero tiene esta mala cara que es la defensa y sobre todo con un hombre propio Paulo Díaz que ha tenido un partido nefasto básicamente porque tuvo responsabilidad en la marca en los dos primeros goles y porque realmente cuando la gente las más de 100 personas que están en YouTube en estos momentos en Sintonía Monumental pongan la repetición pongan el resumen no van a poder creer que esto haya sido sin creer por parte de Paulo Díaz la metió en contra le dio un pase a la red cuando la pelota ni siquiera iba hacia el arco pierde River 3 a 1 no merecía el tercero Banff en esto hay que decirlo y ahora te quiero ver ¡Gracias!